¿Qué es la democracia haitiana? En situaciones normales, el 7 de febrero es en Haití la fecha de juramentación y toma de posesión de los presidentes electos. Sin embargo, el 7 de febrero que se avecina promete ser diferente como consecuencia de la violencia de las pandillas y la inestabilidad política que han impedido a los haitianos celebrar elecciones tras el asesinato en el 2021 de su presidente Jovenel Moist, inestabilidad agravada con la presencia en Haití del ex líder rebelde Guy Philippe. No se sabe lo que va a pasar del 7 de febrero porque sin ningún, porque se va a prender Haití, porque sin ningún dijo Guy Philippe que este delincuente que está ahí, como dice el primer ministro, iba a tener que entregar el poder. La llegada de Guy Philippe ahí a Haití ha provocado de que realmente existan estas protestas porque realmente en Haití es un país que está demasiado destruido. Ahora con este nuevo político que ha entrado a Haití, mandando a sus ciudadanos a hacer protestas, los clientes potenciales tienen miedo. Cuando Guy Philippe regresó a territorio haitiano a finales de noviembre del año pasado, repatriado por Estados Unidos, su presencia generó de inmediato serias preocupaciones en sectores haitianos y dominicanos, por su historiar como hombre de armas a tomar, protagonista de intentonas golpistas y su vinculación con el bajo mundo de la mafia. Lejos de los ansiados resultados a los que aspiran los haitianos, la situación se ha hecho propicia para que surjan nuevas formas politiqueras que, presentándose como mesías, ejercen acciones oportunistas y desestabilizadoras tan perjudiciales como las de las pandillas. A pocos días de su regreso, el ex comisionado de la policía en Cabo Haitiano se lanzó a las calles con un discurso de redención para una población azotada por la violencia y no pasó mucho tiempo para que el ex oficial policial desplazara del escenario a Jimmy Cherriciar, Barba Cute, el más notorio de los jefes de pandillas que operan en Haití. Si para muchos haitianos, Philips regresa como un redentor, para otros, el hombre infunde incertidumbre y temor en un momento en que las relaciones dominico-haitianas comenzaban a dar señales de normalización. Y esta es una situación que obliga a la República Dominicana a tomar mejores medidas de seguridad. Las Fuerzas Armadas y todos los organismos de seguridad están preparados ante cualquier situación que el país requiera de sus instituciones militares. El rol a desempeñar por Philips en la presente coyuntura haitiana no está del todo claro. Lo que sí está claro es que ya hizo un llamado a la desobediencia civil y sus seguidores comenzaron las protestas contra el primer ministro Ariel Henry, a quien reclamó que salga del poder a más tardar el 7 de febrero, un reclamo al que se sumó el ex canciller haitiano, Claude Yosses, a quien las autoridades dominicanas consideran como el más grande agitador con que cuenta Haití. Para Proceso, Francisco Javier.